El festival a cancha abierta que hemos llevado a cabo este año es el mismo que el año pasado, con la diferencia de que hoy gritamos nuevamente por el zapito, porque el intendente se siente a negociar con la empresa que hoy en día estamos en ese periodo de la expropiación, de negociación de la intendencia con la empresa y también gritamos por Campo Norte un predio en el cual el barrio se lo utilizó siempre hasta que un día nos encontramos con que lo estamos acercando para usarlo de uso privado entonces un poco el festival va encarado por eso, porque marcando un poco la asamblea de la Poderosa, de la Diagonal Norte, también de la Comisión de Veteranos del Zapito, que le han marcado un poco el camino a los concejales para llegar a la expropiación. Todo esto con un aporte también de las arquitectas del CONICET y de la facultad también de Derecho, un aporte de lo técnico, digamos, hacia la asamblea y hacia la comisión del Zapito. La verdad que al igual que el festival pasado, hemos recibido bastante gente que sabe de la lucha, sabe de la problemática de la diagonal y que siempre nos está apoyando en todo sentido, digamos nada, siempre están al pendiente de qué pasa con el predio nada, eso está bueno saber que desde el barrio hay un apoyo hacia afuera, digamos desde afuera ahora, como seguimos es esperar porque seguramente el intendente no nos va a decir cómo va la negociación, porque nada, eso lo entendemos, digamos pero bueno, nos queda esperar y también seguir trazando estrategias para que no quede dormido nada, digamos, para que se vea que todavía estamos esperando la apropiación que estamos esperando, que no nos quedamos quietos, que no estamos moviendo constantemente y marcarle eso a, bueno, a la Intendencia de Cierro Buenas. Hoy te dedico, mi mejor es peor de coma Hoy te dedico, mi mejor es peor de coma Hoy te dedico, mi mejor es peor de coma ¡Síganos!